Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y al prójimo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, vencedor del pecado y de la muerte. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás con el Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona a todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Señor, Dios todopoderoso y eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu palabra le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y prestamos oído de escucha a la lectura del día de hoy. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes que haga oración? ¿Está de buen humor que entone cantos al Señor? ¿Hay alguno enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite? Y moncando al Señor. La oración hecha con fe le dará salud al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si tiene pecados, se le perdonará. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. A ti clamo, Señor, acude pronto. Cuando te invoco, escuche mi plegaria. Que sea mi oración como el incienso, como ofrenda, mis manos levantadas. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía que a la puerta de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos. No me niegues tu amparo. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Nos ponemos de pie y prestamos atención al santo evangelio. Cantamos. Atentos a escuchar bellas palabras de enelos y vida. El evangelio nos dice, aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo. Pues nos indica el camino y con sus lindas palabras quiere a todos salvar. Aleluya. 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 Si aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Aleluya. 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 Con sus lindas palabras quiere a todos salvar El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Presentaron a Jesús unos niños para que los tocara Pero los discípulos les regañaban Al verlo Jesús se enfadó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí No se lo impidan De los que son como ellos es el reino de Dios Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño No entrará en él Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas En el evangelio de hoy se nos dice que De los que son como los niños es el reino de Dios Y el que no acepte como un niño el reino de Dios No entrará en él En las culturas antiguas mediterráneas Los niños no gozaban de derechos No estaban contemplados como personas, como seres humanos Estadísticamente tampoco figuraban No se contaban como personas Por eso ustedes o escuchamos En la multiplicación de los panes Y de los peces Que se saciaron cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Porque los niños y las mujeres No figuraban como en ese sentido Como personas No tenían ese derecho A nivel social Los niños son como la clase más vulnerable Y a nivel relacional A nivel psicológico también El niño depende De la protección Y del cuidado De los padres Si el padre y la madre Abandonan al niño Pues automáticamente El niño va a morir O al poco tiempo Porque no puede sobrevivir Por sí solo Entonces Jesús dice Que de los que son como los niños Es el reino de los cielos Y que para aceptar el reino de Dios Hay que ser como un niño ¿Qué significa esto entonces? Teniendo en cuenta Lo que decía Del entorno De Donde vivían los niños En el tiempo de Jesús Pues que El reino es de las personas vulnerables De aquellos que no gozan De derechos De privilegios De los que socialmente No cuentan Y el reino Hay que tener la actitud Entonces De confiar en Dios De ellos Es el reino de Dios Porque el reino de Dios La salvación No es cuestión de fuerza No es cuestión de mérito No es cuestión de inteligencia Es cuestión de la gracia de Dios Que se nos da Y que se nos ofrece Por eso Jesús va a decir Que el que no recibe El reino de Dios Como un niño No entrará en él Precisamente por eso Porque gracia Es don gratuito Del Señor Para con nosotros Pidamos al Señor Que nos ayude A tener estas actitudes De niños Para recibir Esa gracia Que Dios nos ofrece Que es su reino Nuestra Señora De la Alta Gracia Ruega por nosotros El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoge Mi vida En mi oración El Señor El Señor Los ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Recen conmigo Hermanos Y hermanas Para que esta Eucaristía Que estamos Celebrando Y todas Nuestras acciones Y nuestra vida Sean agradables A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda Su santa iglesia Al celebrar Tus misterios Señor con culto Reverente Te rogamos Que los dones Ofrecidos Para glorificarte Nos obtengan De ti La salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Así al Señor Y demos Gracias Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues Aunque no necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces tuya Nuestra acción De gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro A quien alaban Los ángeles Y los arcángeles Proclamando Sin cesar Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor, los cielos y la tierra proclaman tu gloria, oh salda en las alturas. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, oh salda en las alturas. Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que estará entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo, adoro y espero. Bendito y alabado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo, adoro y espero. Bendita sea tu preciosa sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Breton y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial en el día de hoy de María Magdalena Zapata, Dominga Fernández Cuevas, Carlos Danilo Arias Cruzeta, Marcos Tulio Cepeda, Ana Eva Gómez, Diuda Paulino, Pablo Manuel García, Oscar, Constanzo Cerda y Teresa García, Carmen María Tineo, Julio Liz, Charly Madera, Juan Mejía, Brunilda Soriano, Eduardo de Jesús Espinal, Ramón Antonio Pichardo, Adriano Comán, Reinaldo Fadiel, e Hilario Antonio Burgos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Alta Gracia, Su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Dios, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo, y en Cristo, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la enseñanza de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Intercambien un gesto de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichosos, dichosas, los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. Hacemos una comunión espiritual para todos aquellos que no se pueden acercar a recibir y todos aquellos que nos escuchan a través de las redes. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. lleno. Quien no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oremos al Señor Concédenos Dios Todopoderoso Alcanzar un día la salvación eterna Cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El ángel del Señor anunció a María Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y la palabra de Dios se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros Los que por el anuncio del ángel hemos conocido El misterio de la encarnación de tu Hijo Para que lleguemos por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Pueden ir en paz Tenemos gracias a Dios Aquí hay una información que habrá un bazar solidario en el salón parroquial de nuestra parroquia Ropas, calzados, juguetes y mucho más Eso será el 27 de este mes de 8 a 1 de la tarde En la calle Luperón, entre calle General Cabrera, o sea que es aquí en el salón parroquial Así que están invitados Y damos gracias a Super TV 55, Ave María TV, Facebook y YouTube Por la sintonía, la transmisión de esta Santa Eucaristía Que tengan todos un bendecido día Antes de Nuestro querido hermano Brito Está de cumpleaños Hoy Muchas felicidades Te deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo Dios te bendiga a ti En el salón parroquial de nuestra 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 par